Claro que sí, un saludo a mi papá Chino, claro que sí, a mi señora por ahí, a Kami, a Angel y a Isabel, la recibe un saludo a todos ellos, a todos los camaradas de por aquí están presentes, claro que sí, gracias por el apoyo. Claro que sí, apoyen este nuevo tema, claro que sí, de Amarrado, que por ahí anda en las radios locales de Nampa, Boise y alrededor. Claro que sí, seguimos avanzando a esto, y suena más o menos así, compadre. Y dice, para todos los cupidos inmemorados, ahí le va Amarrado, compadre, Amarrado, Amarrado, Amarrado. Sí, señor. Yo iba a decir que la semana de mi vida sería solo y ahora aquí estoy comiendo en tu mano, con voler. Y aunque fui en el paso, la noche viento curar ¿Quién iba a decir que el día de esto te habría de hallar? Amarrado a los sueños, amarrado a los días Y aunque el día de esto te habría de hallar Amarrado a los sueños, amarrado a los días Amarrado a los sueños, amarrado a los días ¿Quién iba a decir que el día de esto te habría de hallar? ¡Es un barrio de vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!